Vareja número 10, desde España, Adrián Rodríguez y Anita Santos Rubín de Barcelona, España. Un aplauso, subcampeones de Buenos Aires en el tercer lugar de Buenos Aires en el 2010. Un aplauso, subcampeones de Buenos Aires en el 2010. Un aplauso, subcampeones de Buenos Aires en el 2010. Un aplauso, subcampeones de Buenos Aires en el 2010. Un aplauso, subcampeones de Buenos Aires en el 2010. Un aplauso para Vareja número 10, desde Barcelona, España, ganadores del tercer lugar de Buenos Aires en el 2010. Un aplauso para Vareja número 10, Adrián Rodríguez y Anita Santos Rubín. Un aplauso para Vareja número 10.